perfecto pues pues bienvenidos a todos los asistentes gracias por su tiempo dedicado a esta sesión les recordamos la sesión tiene como objetivo pues presentar a data site y explicar cuáles son sus diferencias en otros con comparado con otros otras empresas y también explica pues un poquito más a detalle qué objetivos tiene hoy vamos a tener a ponentes importantes de data site el primero de ellos pues es marie hit quien es el member support manager y toma el pues el apoyo para extender la comunidad hacia distintos territorios ella está en barcelona y el otro ponente que nos acompaña el día de hoy es cristian garza él es responsable de la arquitectura técnica y está aquí también para ponernos para aclarar un poquito más sobre la información que pueda surgir con respecto a data site también está presente joel torres director general de cire para presentar y dar la bienvenida pues a todos ustedes y a esta sesión pues buenos días a todos gracias por el tiempo vamos a arrancar para que sea muy efectiva la la sesión de hoy no antes que nada gracias a todos por participar por interesarse en todas estas ventajas beneficios y este herramientas que ofrece data site y que creemos que pueden ser de interés para las universidades mexicanas para los repositorios de datos los repositorios documentales etcétera no nuestra intención sobre todo es que ustedes puedan conocer esta esta estas ventajas pero desde el punto de vista de que 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 data site nos hagan este favor de explicarnos además de que es y todo lo que ofrece la pos este que posibilidades existen de trabajar en consorcio qué beneficios puede tener el una un consorcio en comparación de una suscribirse de manera individual etcétera etcétera lo que estamos buscando y precisamente por eso los invitamos a las instituciones para los compañeros este cristian y y y mari hay asistentes de diversas instituciones de méxico la mayoría universidades de varias de varias de diferentes estados del del país y nosotros los les hicimos esta invitación a esas instituciones porque están más interesados les interesa conocer más que es data site están interesados en poder estructurar este consorcio entonces bueno para que para darles un poquito de de contexto no y pues sin más pues lo que lo que procedo a darles la palabra a mar y cristian y por favor al final de la sesión va a ver va a haber un tiempo para dudas preguntas este etcétera entonces quien guste puede irlas enviando a mi compañera nidia por chat durante la sesión para que así ella pueda moderar más fácilmente y más dinámico al final de la sesión y podamos bombardear a maria ya y a cristian con las preguntas que que sean necesarias y que ustedes consideren pertinentes no pues muchas gracias y les cedo la palabra a mar y cristian hola buenos días hola buenos días bueno gracias a la idea y escribe por invitarnos a presentar un poco sobre el data site hoy pues yo voy a hacer una breve introducción y luego os paso con mi compañero cristian gaza que explicaré un poco sobre nuestros servicios y luego hablaré yo sobre la membresía y los consorcios de data site entonces voy a compartir la pantalla se ve bien se ve muy bien se ve muy bien sí gracias ok pues el nombre de la presentación es que es data site y bueno aquí para resumir en una frase es conectando la investigación e identificando el conocimiento y durante la presentación debería ser más claro lo que significa esto pues pues es una organización sin fines de lucro y que proporciona identificadores persistentes y específicamente son DOIs y los DOIs son Digital Object Identifiers para nombrarlo en inglés identificadores de objetos digitales y nosotros en cambio de Data Site de Crossref trabajamos con los datos de la investigación y también otros resultados de la investigación o productos de la investigación podemos decir también el valor el valor que proporciona como propuesta de valor Data Site pues en primero lugar los DOIs de Data Site proporcionan una solución que permite una fácil identificación de los resultados de la investigación depositados en repositorios en segundo lugar cuando se designa un DOI con los metadatos que van siempre juntos a un DOI se puede conectar este DOI con otros identificadores persistentes y entonces con otros resultados de investigación con publicaciones con organizaciones etc. etc. y eso significa que no solo que los resultados de investigación están más fáciles de descubrir eso significa que sean visibles y más importante quizás citables que hasta bueno es bastante un concepto bastante reciente que los datos y otros resultados de investigación también sean citables vale ahora paso con mi compañero Cristian que presentará un poco sobre los servicios de Data Site creo que si puedo compartir ¿quieres que yo voy con las diapositivas? creo que preferiría compartirla yo vale gracias creo que si todo el mundo puede ver la mía ¿cierto? y si me escuchan bien ok sí prácticamente voy a hablar un poco acerca de todos los servicios que Data Site proporciona para cualquier organización que sea miembro de Data Site pero también para todos los usuarios de los datos de investigación o recursos académicos que tienen un DOI de Data Site voy a hacerlo en tres partes básicamente la primera parte voy a hablar acerca de cómo yo estoy en esa sesión también pero escucho doble que está todo bien no mil disculpas se escucha bien se escucha bien adelante adelante en la primera parte voy a hablar acerca de cómo registrar DOIs de Data Site y después me voy a volver a otro tipo de servicios que son más voy a ir aumentando en complejidad hacia el final de la presentación pero vamos a empezar con lo más sencillo que es acerca de una vez que alguien se convierte en un miembro de Data Site y sea como un consorcio directo o un miembro directo que es lo primero que pueden hacer que en el caso de la mayoría es registrar y administrar DOIs Mary ya mencionó esto pero prácticamente uno puede asignar Data Site a muchos recursos académicos aquí lo voy a dividir en dos partes generalmente serían conjuntos de datos y colecciones y trabajos asociados a ello e incluso software, posters y modelos matemáticos la otra categoría que es bastante grande es todos estos objetos académicos que también existen en la academic life cycle como por ejemplo literatura gris que serían tesis, disertaciones, artículos de congresos que no son publicados, de conferencias as well también artículos de revistas, normas técnicas, etcétera y estos pueden estar en, como ya se ha mencionado antes en repositorios institucionales repositorios institucionales o journals en una variedad de lugares la manera en que los miembros de Data Site generan o existen o crean DOIs es prácticamente de dos maneras, es de dos formas la primera en la que pueden crear y administrar DOIs es usando una web, una aplicación web que es disponible para todos los miembros que se llama fábrica y todos los miembros de Data Site tienen acceso a ella y les ayuda a crear DOIs y a poner los metadatos que Mari mencionó al principio que los pone juntos con los DOIs esta aplicación está, la hemos implementado para facilitar la creación de metadata para DOIs y enriquecer esos metadatos con otros identificadores persistentes aquí en la pantalla pueden ver un ejemplo de cómo en esta aplicación puede uno crear metadatos para un DOI pero al mismo tiempo conectarlo a otros identificadores persistentes como por ejemplo en este caso es ORCID que es prácticamente hacer un link entre un identificador ORCID y un identificador de DOI la segunda manera de que uno puede gestionar y crear DOIs es usando nuestro API y si bien fábrica facilita la creación de DOIs para los usuarios de manera manual la API que tenemos presenta la mayor flexibilidad para generar DOIs y los metadatos de integración con y los metadatos que usan para integrar con otros servicios además de que todos nuestros miembros y todos nuestros usuarios tienen acceso a este API existen también muchos proveedores de servicios para repositorios como DSPACE o Dataverse y otros que ya cuentan con una integración con el API de DataSide lo cual es muy sencillo integrar cualquier otro repositorio con DataSide DOIs ahora, esa es la primera parte acerca de cómo crear y administrar DOIs y los metadatos de DOIs pero la siguiente parte que quiero hablar de la que quiero hablar es acerca de los servicios que tiene DataSide y eso son si bien crear DOIs es nuestro principal servicio hay otros muchos servicios que proveemos a nuestros miembros y para los usuarios de ellos que sean DOIs y a continuación voy a mencionar algunos de ellos no son todos, pero son los más sobresalientes de ellos los metadatos para tres categorías para ser un poco más sencillo la primera son servicios acerca de calidad de identificadores persistentes la segunda categoría va a ser servicios de sexo de acceso a metadatos y a métricas y la tercera categoría va a ser acerca de cómo conectar identificadores persistentes solo la voy a dividir un poco así para que puedan tener una idea de toda la diferencia de servicios que existen bueno, la primera parte acerca de revisar la calidad de los DOIs tenemos un servicio que se llama link checker y prácticamente lo que hace es verificar que los enlaces que hay entre un identificador persistente y la página web en tu repositorio siempre esté funcionando correctamente el servicio funciona bastante sencilla, prácticamente está revisando de que el DOI siempre esté reaccionando a la página correcta y aparte de eso hace bastante otras revisiones, revisa que los metadatos que están impuestos en la página web de su repositorio realmente hagan match con los estándares que estamos pidiendo y revisa de qué es y tiene updates cuando alguna cosa sale, no está sincronizada correctamente es un servicio bastante importante porque prácticamente le ayuda a los administradores de su repositorio a saber cuándo un identificador persistente no está realmente funcionando correctamente y cuándo sí está funcionando y también cuando cualquiera de sus repositorios hace algún cambio, nosotros sabemos evidentemente si algo está bien o está mal y este servicio está disponible para absolutamente todos los usuarios de TESA de servicios servicios de TESA, perdón otro servicio que tenemos es el API de procedencia que prácticamente es como, es un servicio bastante complicado pero al final de cuentas es un registro de absolutamente todos los cambios que han sufrido los metadatos de los recursos que ustedes tienen un DOI digamos que tienen en su repositorio una publicación y esa publicación tiene un set de metadatos y los usuarios están cambiando sus metadatos al mismo tiempo ustedes con administradores están cambiando sus metadatos y es importante saber quién hizo cuál cambio y cuál cambio pasó, en qué momento y en qué momento ese cambio fue reversado o ha cambiado en otra dirección y la API de procedencia que tenemos revisa y mantiene un récord de absolutamente todo eso en cierta manera funciona como un historial, es un registro de absolutamente todo lo que pasa con los metadatos de los DOI que ustedes tienen que bueno, que un repositorio tiene actualmente no tenemos ninguna aplicación web que pueda mostrar eso pero el API que tenemos es bastante poderoso para mostrarle absolutamente todos los cambios entonces en cualquier momento uno puede revisar un DOI y ver que todos los cambios que han sucedido en él no, ahora la siguiente parte quiero hablar un poco acerca de acceso a metadatos y acceso a métricas y esta es prácticamente probablemente la parte más amplia de esta presentación ponemos disponibles muchos de los metadatos en diferentes interfaces, no todo esto es web pero la mayoría de ellos una de ellas es una aplicación que llamamos DataSiteCommons y ahí hacemos accesible toda nuestra metadata todos nuestros metadatos y los metadatos de sus repositorios también en una sola aplicación web al mismo tiempo como mencionaba antes tiene acceso a los API APIs también si uno de esos, si los datos en sus repositorios, las publicaciones, los posters tienen data set de UI pero particularmente si los data sets tienen, el conjunto de datos tienen data set de UI Google Data Set Search, que es una aplicación que Google lanzó hace probablemente, creo que es un poco más de un año indexa todo eso y lo hace público, entonces generalmente cada vez que hay un un DOI de data set que alguien se lo va a un data set Google Data Set Search va a tener ese DOI también y por consecuencia va a tener un link a su repositorio también todos los los DOIs son indexados por otros motores de búsqueda y también pueden ser encontrados de otras maneras y actualmente también estamos trabajando en tenemos un servicio de cosecha de metadatos que prácticamente es permite cualquier repositorio que quiera tomar todos los datos, todos los metadatos de data set de UI hacerlo de una manera bastante rápida y eficiente como mencioné, este es un screenshot y pueden ir a visitarlo esta es la principal web application que usamos para mostrar los metadatos que se llama data set commons y la pueden encontrar como .datasite.org prácticamente no necesita nadie password o anything, esto es para cualquiera que quiera accesar a la información como mencioné, Google Data Set Search indexa todo lo que Data Set tiene Google hace el index a su propia velocidad en ocasiones no aparecen todas las cosas en el mismo momento pero es porque Google tiene más control acerca de que indexe que no pero generalmente siempre está indexando lo que Data Set tiene en la aplicación que mencioné antes, Data Set Commons también además de Metadata pueden encontrar métricas de los recursos que hay ahí, por ejemplo citations, citas de todos los recursos académicos que hay y también downloads, bueno es downloads y page views de cada recurso académico que hay que hay en Data Set Commons y hay diferentes formas en que capturamos toda esa información no voy a ir en mucho detalle pero la mayor, la más importante creo que es Data citations que prácticamente la conectamos, la hacemos posible prácticamente porque todos los otros, las publicaciones tienen DOIs también entonces es más fácil para nosotros también hacer tracking en todas esas citaciones Otro servicio que también hacemos disponible y este es un poco para los repositorios especialmente sabemos que en muchas ocasiones es difícil que puedan implementar todo conectar un API a su repositorio pero hemos hecho cosas como por ejemplo tenemos este widget que si lo ven en esta página web este es el EDI data portal y prácticamente ven esta batch que está aquí dice cuántos citations tiene este, este prácticamente creo que es un data set, un conjunto de datos y pueden conectar prácticamente directamente al repositorio sin hacer nada de integrar con un API solamente con el hecho de que tengan Data Set DOIs y usar este widget y aquí pueden encontrar, pasaremos las slides pero hay un link para ver cómo pueden hacerlo So previsto de que cualquier cualquier página que tenga un DOI pueden conectar este widget y estar tomando ver cuántos citations hay acerca de ese DOI La última categoría de servicios de la que voy a hablar es acerca de servicios que hacen conexiones y espero que Mary hizo un poco alusión a esto y estas categorías quizá la más interesante hoy en día porque se basan en servicios que toman ventaja de que publicaciones académicas tienen identificadores persistentes personas tienen identificadores persistentes como ORCID organizaciones tienen identificadores persistentes como ROAR y grants o becas tienen indicaciones persistentes como FUNDER IDs y los servicios que ofrecemos y que no solamente nosotros, otras organizaciones ofrecen toman ventaja de que cada recurso académico, cada persona en la red académica tiene un identificador persistente y que también que cada organización que está involucrada en algo académico tiene un identificador persistente Lo primero que voy a llamar es a hablar acerca de ROAR This is a Research Organization Registry que realmente ROAR es un registro de organizaciones en la cual se da un identificador persistente en las organizaciones lo importante de ROAR es que prácticamente puedes conectar todos tus conjuntos de datos que están en tu repositorio a una organización y de una manera muy sencilla, si uno lo piensa de esa forma, puedes ver qué está sucediendo en tu organización con respecto a todos los datos que hay conectados a ella sin necesidad de hacer mucho desarrollo web o desarrollo en general porque prácticamente una vez que asignas identificadores persistentes a organizaciones puedes conectarlo a personas y puedes conectarlo a publicaciones y a conjuntos de datos entonces ROAR representa una parte muy importante de todo el ecosistema y de la forma que funciona es quizá lo que voy a hacer un poco un rephrase de esto hay un concepto en la comunidad de presidenciales artificiales que se llama PIDGraph y es un concepto de un proyecto en el que estuvimos trabajando los últimos cuatro años si no estoy equivocado, Mary me puede corregir y en este concepto lo que estuvimos trabajando y hacer posible con servicios es de que pudiéramos conectar todas las organizaciones que existen en el mundo académico con todos los investigadores que existen y todos los recursos académicos que existen en el mundo y previsto que pongamos un identificador presente en cada uno de esos nodos podemos conectarlo y hacer preguntas bastante complicadas o que generalmente son difíciles de contestar de manera abierta voy a dar un ejemplo aquí por ejemplo si uno quisiera saber qué conjuntos de datos han sido financiados por la Unión Europea pero que al mismo tiempo han sido citados en un artículo de revista es algo que actualmente pueden ir a nuestro API de PIDGraph y preguntar esa pregunta hay una manera de hacer esa pregunta y obtener una respuesta que de hecho te da todos los datos que han sido citados en la revista pero que al mismo tiempo han sido financiados por la Comisión Europea y uno podría extrapolar esto a, por ejemplo, que no sean financiados por la Comisión Europea pero sean un organismo de México y que estén y que hayan sido citados en un journal o una revista en el país también y usando todos los servicios que tenemos en PIDGraph uno puede hacer ese tipo de preguntas, obtener ese tipo de respuestas y al mismo tiempo crear aplicaciones web que muestran eso un ejemplo de eso es realmente lo que hacemos en DataSite Commons además de que pueden ver en DataSite Commons todos los DOIs de DataSite y todos los metadatos de DOIs de DataSite también pueden ver todos los DOIs de Crossref al momento no todos estamos indexando más pero la idea es que en un par de meses puedan ver absolutamente todos que ya incluiría cualquier publicación académica que tiene un DOI también y al mismo tiempo ver las conexiones que hay con todos los identificadores de Orkid que actualmente existen y todos los identificadores de Roar que actualmente existen entonces pueden usar esta aplicación DataSite Commons para hacer esa clase de preguntas al momento tenemos alrededor de 28 millones de DOIs indexados y está creciendo el número hay, si no estoy muy equivocado 100 millones de Crossref de DOIs y todavía estamos agregándolos si tenemos absolutamente todos los identificadores de Orkid indexados y pueden encontrarlos ahí y todas las conexiones que existen ellos y actualmente también tenemos todos los identificadores de Roar y las conexiones que existen entre ellos y de TCDOIs y creo, ok, creo que prácticamente ese es el final de esta sección solamente para reiterar creo que lo que hablé en esto fueron tres tipos de servicios que ofrecemos servicios de gestión y de creación de DOIs servicios de acceso a metadatos y métricas y lo último es servicios que hacen conexiones con Precidentifiers y prácticamente todo esto es parte del bundle que uno tiene acceso cuando se convierte en un miembro de DataSite y que otros usuarios tienen como ventaja cuando un repositorio tiene DataSite Creo que ahora puedo pasárselo a Mari de nuevo Mari? Sí ¿Quieres compartirlo? ¿Quieres compartirlo? ¿Quieres compartirlo? Es bien voy a compartirlo Ok Voy a hablar ahora un poco de la membresía y comunidad como ya hemos visto los servicios que ofrecemos una parte muy importante de la organización es nuestra membresía y la comunidad damos tanto importancia a la comunidad casi a la tecnología sin la comunidad no existimos Ahora mismo tenemos más de 2.000 repositorios 238 miembros que quizás aún más ahora 43 países más de 20 millones de DOIs registrados y más de 600 organizaciones que forman parte de un consocio Una pregunta frecuente es ¿Qué es la diferencia entre DataSite y Crossref? Y aquí en esta diapositiva he compartido una workflow o un flow diagram para demostrar como básicamente la diferencia si allí en vuestra organización una una publicación es un flujo para publicar publicaciones en revistas eso sería más interesante forma parte de Crossref en cambio si vuestra organización tiene un repositorio donde está depositando contenido pues en este caso sería más interesante formar parte y unirse de la comunidad de DataSite eso es básicamente de manera muy sencilla explicar qué es la diferencia entre DataSite y Crossref claro que allí no sé si es una buena traducción pero áreas grises donde coincidimos en ciertas cosas pero claro y trabajamos juntos colaboramos mucho y hay varias organizaciones que forman parte también de Crossref y DataSite pues como los diferentes tipos de membresía que tenemos bueno hay dos opciones más o menos como miembro directo bueno es un solo organización que forma parte de DataSite y tiene al menos un repositorio bueno esa es una opción y la otra opción es forma parte de un consorcio y un consorcio es un grupo de organizaciones que tiene interés en participar en la comunidad de DataSite juntos por muchas motivaciones y más adelante voy a destacar unas ventajas de este tipo de membresía quería también hablar un poco del PID Forum que es una plataforma muy importante en la comunidad de los identificadores persistentes cualquier persona puede ir a la web y unirse con una cuenta y ver mucha información sobre muchos diferentes tipos de PIDs no solo los DOIs de DataSite allí puedes encontrar información sobre Orkid, Bo y también los Arcs es un proyecto de la Unión de Europa que se llama Freya y bueno es un hub importante para encontrar información y hacer preguntas y bueno aquí también tenemos una parte que forma parte de nuestros servicios entonces puedo decir que bueno eso es donde como miembro de DataSite se puede añadir o darnos vuestras ideas y sugerencias para los servicios que sean más interesantes para vosotros y Christian y el equipo de Product Engineering recogen esta información y eso es muy importante para guiar el futuro de nuestra organización Ok, finalmente voy a hablar de los consorcios ¿Quiénes son los consorcios de DataSite? Pues aquí he destacado algunos ejemplos de los consorcios existentes que tenemos The British Library que es una de las organizaciones fundadores de DataSite en 2010 tiene ahora mismo 103 organizaciones bajo la paraguas de su consorcio El California Digital Library también es uno de los fundadores de la organización en 2010 tiene 11 organizaciones en Estados Unidos Tenemos desde 2019 si no me equivoco el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en Brasil y ellos tienen cuatro organizaciones del consorcio y también un ejemplo también de otro bastante grande es el de los canadienses que tienen 51 organizaciones pues ¿Cuáles son las ventajas de forma parte de un consorcio de DataSite? Pues comunidad, hablamos mucho de comunidad pero para nosotros es imprensible apoyo en español, como parte del consorcio tendrá ese, ese es un ventaja importante creo acceso a todos los recursos de DataSite, colaboración entre las otras organizaciones del consorcio y bueno claro también con toda la comunidad de DataSite y representación y bueno por último os queríamos dar la bienvenida a un evento que con otras organizaciones de la comunidad de los pits estamos presentando mañana el día 27, perdón es un, se llama Pida Pelusa y bueno normalmente se hace físicamente como conferencia pero este año lo vamos a hacer online entonces allí durante 24 horas varias sesiones que todo el mundo puede asistir y nosotros tenemos un, una serie de sesiones en español a las, empezando a las 5 de la tarde el día 27 de enero así que... creo que es el tiempo en México estaría más temprano a las 10 de la mañana ¿no? supongo que sí sí, pues echa un vistazo por favor en la, en el evento porque yo creo que puede ser muy interesante para conocer más sobre el mundo de los identificadores persistentes y aquí tenéis todos los links para ponerse en contacto y bueno muchas gracias y si hay alguna pregunta pues estamos aquí perfecto pues muchas gracias por, por su explicación creo que han aclarado bastantes preguntas que ya hicieron en el chat entonces voy a proseguir con la lista de preguntas que, que nos han hecho llegar ya sea en el chat, eh, grupal o en el chat privado el primero sería, eh, ¿cuál es el beneficio económico si estoy o no estoy en el consultor? eh, es difícil de, de contestar esta pregunta porque, eh, los, dice, es, la pregunta es si formas miembro directo o si formas parte del consorcio porque claro, como miembro directo el coste es más elevado, eh, en parte, cuando formas parte del consorcio el, el líder, el líder del consorcio paga la membresía eh, así que, eh, depende también cómo organizáis entre vosotros porque, si hay algunos consorcios que tienen diferentes acuerdos con cada organización que forma parte del consorcio así que, ok, ok, eh, la siguiente pregunta es, eh, ¿qué ejemplos de otros consorcios hay en otros lugares? y por ahí entra también la pregunta de si ya existe algún consorcio en México con Datafide por eso estamos aquí, que creo que es la, el primero paso, paso hacia un consorcio en México y seguro que los de Escribí puede hablar más de, de cómo está, eh, organizando eso y aquí, claro, sí, ahí destacado unos, eh, ejemplos de los consorcios de Datafide pero en total, ahora mismo tenemos treinta y seis, eh, bueno, en todo el mundo Australia, eh, Brasil, ya, todo el mundo si quieres, es nada más, eh, para, para complementar rápidamente precisamente la idea de que, de, de esta sesión es que estamos, eh, buscando, eh, que México inicie con un consorcio eh, obviamente, y como suele suceder, si vamos en, en grupo tiene que haber mayor beneficio pero lo otro importante es que, como es ir, estamos trabajando en varios plugins que, como ustedes saben, siempre publicamos como, como free, free software, ¿no? Este, o como software libre para beneficiarnos y obtener más, este, o sea, lo que queremos es tratar de transmitir la visión de que, eh, más allá de solamente tener DOIS es explotar todos los servicios que nos acaban de mostrar, ¿no? eh, en la parte de obtener información, gráficos, analizar lo que está publicando nuestra, nuestra institución y si entramos en consorcio va a haber más metadatos de nuestro país y obviamente, eh, eh, estamos fomentando esto en varios países para que pueda haber más información de nuestra región entonces, sí vale mucho la pena encontrar la forma de, de, de impulsar este tipo de, de iniciativas, ¿no? Eh, de ahí también, eh, hacen esta pregunta de si es posible que una organización como la UNAM tenga ambas opciones, DataSite y Closet, para sus distintos contenidos académicos Eh, me parece que esta pregunta también ya la estaba, eh, respondiendo, eh, eh, Mari en sus, eh, en sus, eh, diapositivas y, eh, si es, eh, eh, la recomendación que hace DataSite es que CrossRed se mantenga para las revistas y DataSite para el repositorio universitario Ajá. Como consorcio, ¿qué actividades debe realizar una institución para lograr los objetivos? Eh, si, si pudieran también apoyar con la respuesta de estas preguntas ¿Puedo repetirla, perdón? ¿Qué actividades debe realizar cada institución para alcanzar los objetivos de, de, de un consorcio? ¿Qué actividades debe realizar? Eh, bueno, pues, actividades, será, mmm, nada más que, bueno, depende de lo que quiere decir esta pregunta, pero actividades sea registrar DOIS para vuestro contenido. Eso es lo, el, el, el objetivo. Sí. Y luego más, eh, claro, colaborar con el resto de la comunidad de, sí, cosas así. Pero, sí, nosotros nos encargamos de criar las cuentas que necesitáis para, eh, poder realizar, eh, estas, estas actividades, claro. Ok. Ah, en cuanto a América Latina, ¿qué proyección tienen ustedes en los, eh, siguientes años? La, la han estudiado. Se entiende que Datasite ha trabajado hasta ahora, principalmente con Europa y, y Estados Unidos, pero América Latina presenta, pues, grandes, eh, diferencias en cuanto a su gestión, principalmente. Entonces, ¿qué, cuál es la proyección que ustedes están contemplando en cuanto a permanencia, costo, alcance? Pues, nuestro, el modelo de los, de los consorcios de Datasite es lo mismo en todo el mundo. Así que, bueno, ahora mismo, eh, estamos viendo si hay interés. Y, claro, si, si, si. Ya, es como, estamos, claro, es verdad que ahora mismo estamos intentando explorar, eh, que, eh, eh, actividad, eh, actividades, eh, en el ámbito de la ciencia abierta en todo el mundo. Esta organización, sí, claro, ha empezado con fundadores en Europa y en, en, en Estados Unidos, pero claro que hay muchas, muchas organizaciones en todo el mundo que tienen como prioridad la ciencia abierta. Y, por eso, creo que esa forma parte de, 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 de estas conversaciones. Creo que, ah, creo que también Verónica puede agregar más a eso, ¿cierto, Verónica? Eh, sí, gracias. Bueno, sí, nosotros actualmente estamos, eh, investigando y aprendiendo un poco sobre, eh, la región, la estamos estudiando, nuestro plan es, pues, expandirnos en Latinoamérica. Eh, actualmente tenemos miembros en Brasil, Chile y Colombia. Tenemos un miembro directo es la Universidad de Chile y la Universidad del Rosario en Colombia. Y también estamos ahorita mismo discutiendo y, pues, simplemente teniendo conversaciones con la referencia, con cómo podemos, pues, contribuir y ayudar y colaborar con ellos. Espero eso responda a su pregunta. Perfecto. Ok. Ah, también otra pregunta es sobre si podrían mencionar cuál es la diferencia entre Datasite y Crossref, pero a nivel de cuál es la permanencia en el largo plazo, eh, 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 el objetivo, ¿no? Un poquito más, eh, no tanto en cuestiones técnicas, sino, eh, en, en, eh, a nivel organizacional. Um... Yo diría que las organizaciones principalmente que se unen a Crossref son editoriales y también Y nosotras como Data Science trabajas con repositorios, universidades, bibliotecas, pero como he dicho antes que, claro, hay muchas organizaciones que transcenden esta línea, ¿sabes? No sé, Cristian, si tienes... Sí, bueno, prácticamente trabajamos en mucha coordinación con Crossref y generalmente, históricamente hemos dividido, por así decirlo, no es el término correcto, pero el mercado entre las partes que hacemos en publicaciones y otros recursos académicos que son los que más se enfocan a Data Science. Pero creo que si van incluso a nuestras páginas de soporte y a nuestro website verán que muchos de los servicios son desarrollados en conjunto con ellos, pero somos diferentes organizaciones que trabajamos juntos todo el tiempo. A largo plazo prácticamente todos estamos, trabajamos hacia un modelo sostenible y prácticamente estamos viendo que podemos, hemos estado así por ya desde 2009 trabajando en esto. Y prácticamente pensamos que estaremos, estaremos aquí en mucho tiempo en el futuro. Sí, la relación entre ambas organizaciones es bastante saludable y es de bastante cooperación. Prácticamente sí, es lo que podemos decir acerca de eso. Ok, muchas gracias. Y también solamente para confirmar, entonces el pago anual, preguntan en el chat, el pago anual son tres pagos que en total son, engloba la membresía en sí de la organización, más los doy utilizados, ¿correcto? Sí, 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 sí Entonces está toda la información. Ok, pues no sé si haya alguna otra pregunta. Creo que en el chat había algo acerca, creo que Miguel preguntó algo acerca de Dublin Core, no sé si puedo repetirlo. Ah, cierto. Correcto. La pregunta es, ¿puede existir Datasite y Dublin Core de manera simultánea en un mismo repositorio? ¿Es posible que algunas comunidades entreguen información únicamente vía Datasite y otras lo hagan solo a través de Dublin Core? Voy a desempacar la respuesta un poco. Prácticamente puede ser en tu repositorio ambos tipos de metadatos, Datasite y Dublin Core. Y eso es totalmente responsabilidad del repositorio, no tiene que ver mucho con Datasite. Sin embargo, bueno, encima de eso hay una cross-referencia, un mapping en directo entre Dublin Core y Datasite. Creo que si buscas los campos de datos mandatorios en ambos esquemas, prácticamente son los mismos. Pero cuando envías metadatos a Datasite para obtener DOIs, porque es la manera que funciona cada vez que creas un DOI, tienes que proporcionar metadatos. Tienen que ser enviados en formato de Datasite, pero hay una forma muy transparente de transformarlos y hay bastantes aplicaciones para hacer eso. Y como mencioné antes, hay bastantes proveedores de servicios como DSpace, Dataverse, que ya hacen esa transformación. O sea, prácticamente, dependiendo de qué repositorio uses, probablemente no tenga que hacer absolutamente nada. En otras ocasiones habrá que activar un plugin y en raras ocasiones habrá que crear una integración para que haya la conversión. Pero también nosotros hacemos herramientas para hacer eso si fuera necesario. Ok, perfecto. Entonces, me parece que ya son todas las preguntas. Ah, no, por aquí había otras. Sí, el costo de Datametrics ya está incluido en la negociación del registro de DOI. Perdón, escuché. ¿El costo de Datametrics está incluido en la negociación del registro de DOI? ¿Datametrics? No sé. ¿A qué se refiere con Datametrics? Me imagino se refieren al uso de lo que mostraron del sitio Commons. Ah, sí. No, no, eso es prácticamente accesible para todo el mundo. Me supongo. Incluso creo que cualquiera de ustedes puede ir al website ahora mismo y pueden acceder a todo. Y todo lo que está, todo lo que, todos los datos que publican cuando obtienen un DOI van directamente ahí. Y no hay cargo por eso. Exacto. Obviamente ahí la ventaja es que aparezcan también nuestros datos y que como consorcio podamos hacer visibles nuestros datos para cruzarlos con la, con el resto de la base de datos, ¿correcto? Exactamente, ya. Perfecto. Bien, si es que no hay más preguntas, lo primero es que lo que haremos a continuación a todos los asistentes, pues va a ser, vamos a contactarles, vamos a tratar de empezar a establecer un esquema ya más cuadrado para identificar quiénes están dispuestos a que demos un siguiente paso para conocer más precios, ya armar un esquema que podamos establecer en conjunto para comenzar a platicar con, con DataSite ya en una estructura de consorcio con determinado número de instituciones. Entonces lo que les pediríamos, pues bueno, es que obviamente Nidia y nuestros compañeros, van a estar en contacto con cada una de ustedes que nos hicieron favor de participar el día de hoy para ya contactar con algo más detallado, ¿no? Bueno, de todos modos, por ahí Verónica compartió su correo para cualquier duda, pregunta, nosotros estamos obviamente a sus órdenes también, y adicional a eso, pues queremos agradecer mucho a Verónica, a Mari y a Cristian por este tiempo que nos dedicaron. Yo veo que es algo que tiene una enorme oportunidad para nuestras instituciones en América Latina, cada vez estamos trabajando más, no solamente con los repositorios tradicionales, sino con el tema de datos, entonces es una oportunidad muy fuerte para nosotros el poder integrar nuestros datos a la base de datos global, ¿no? Si es que existe cualquier otra duda, ahí está de nuevo el correo de Verónica, verónica.ferreira.datasite, o nuestros contactos que ustedes conocen. Agradecemos mucho a todos, no sé si hay algo más por parte de ustedes que quieran comentar, ¿verónica, Mari o Cristian? No, muchas gracias, y he compartido el link para el festival de PITS mañana, si alguien quiere juntarse, bienvenido, gracias. Claro que sí, está la URL ahí, y por favor, pues hay que entrar y estar todos en esta interacción de identificadores persistentes, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias. Pues muchas gracias a todos entonces, y les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, y de los mejores deseos de salud para todo el mundo. Igualmente, gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias.